Bendiciones para todos, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenido una vez más a una palabra tuya, bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. Estando ya Isabel en su sexto mes, fue enviado de parte de Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, el hombre de la Virgen era María. Entró el ángel en su presencia y la saludo así, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Se quedó ella perpleja al oír tales palabras, y escurría, que podría significar aquel saludo. El ángel le dijo, no tengas miedo María, porque has encontrado gracia a los ojos de Dios, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, será grande e hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará para siempre en la casa de Jacob, y su reinado no tendrá nunca fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá hacer esto? Pues yo no conozco varón. Le dijo en respuesta el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te envolverá como una nube. Por eso el Hijo en ti engendrado será santo, será hijo de Dios. Y ya ves, ahí está tu pariente Isabel, que en su vejez ha concedido también un hijo. Y la que era estéril, ahí la tienes en su sexto mes, porque para Dios no hay ninguna cosa imposible. Entonces María exclamó, he aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra, y con esto el ángel se retiró de su presencia. Estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, del capítulo 1, versículo 26 al 38. Los Evangelios no solo narran el hecho como sucedió, sino que también tienen un aporte teológico y una opinión propia del que lo escribió, de la persona que redactó, la persona que está contando los hechos. En este caso Lucas, que hizo una investigación muy minuciosa, y habló, conoció a muchas personas que estuvieron con Jesús, recibieron milagros de Jesús, siguieron a Jesús. Entre ellos está la Virgen María, que Lucas acompañó un buen tiempo, según la tradición de la iglesia. Y ella le transmitiría todos estos conocimientos y cómo fueron dándose en las cosas. La venida del Mesías, de Jesús, tenía que estar muy ligada al Antiguo Testamento, a las promesas que vienen en el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la presencia del Mesías, y que iba a venir un salvador, tanto en Isaías como en el profeta Natán, a traer la salvación al pueblo de Israel, a unificar el pueblo de Israel. Eso era muy importante y les preocupaba mucho. A los escritores del Antiguo Testamento, y a los profetas, y a los rabinos, cómo iba a suceder en el futuro la continuidad de la unidad. La unidad es poder, la unidad es la fuerza. Características del Mesías, de que tendrá que nacer de una Virgen. Por eso es tan importante el Evangelio que estamos leyendo, donde nos narra cómo fue esa visita, cómo fue esa llegada de Dios a la presencia de la Virgen, esa llegada de Jesús a su vientre. Pero quiero no profundizar tanto en el Evangelio para que no se me duerman, se me aburran de hacerle la explicación palabra por palabra, que es muy profunda y nos puede llevar mucho tiempo para analizar y entender cómo fue este milagro y cómo fue la presencia en la salutación del ángel Gabriel. A la Virgen María, donde hay aspectos que quiero resaltar para no tomar todo el texto y que se vuelva muy largo, porque hay una síntesis teológica que hace Lucas, donde él narra el texto, lo escribe, pero aparte de eso, da unas palabras, que es el saludo del ángel, que son muy poderosas y muy profundas, donde le dice que es la llena de gracia, o sea, la llena del poder, la llena del universo dentro de su vientre, de Dios, del creador, de la creación. Y en sí ahí va comentándole muchas cosas que son muy importantes, pero que serían muy largas para explicar palabra por palabra, y que hay que explicar todo su contexto para poder entender la profundidad del mensaje, porque no es un mensaje cualquiera, no es simplemente que el ángel llegó y la visitó, le dijo, mire usted está de buenas y va a quedar embarazada de Dios, sino que el ángel hace toda la exposición, por lo que el texto dice, de cómo Dios va a orar en ella, y le da una profecía, y le dice cómo van a ser las cosas. Ahí es cuando él empieza a decir estas frases, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, que son palabras muy profundas, que tienen un contexto teológico muy profundo, en el cual le están revelando a María lo que va a suceder. Miriam, María, hay más de ochentas teorías de la explicación del nombre de María, José, Dios, José, amado de Dios, es el significado etimológico, pero de María hay muchos, hay muchos, hay muchas teorías, y no nos vamos a centrar ahorita en ellas, pero el hecho es que Dios hace un milagro extraordinario, para que llegue Jesús, llegue Dios, Dios encarna y traiga la salvación a la humanidad. Y tiene que ser a través de algo inmaculado, algo sin mancha. Ella está preparada para, como dice Lucas, está ya en proceso de casamiento, está desposada, está en un proceso que desde los 12 a los 14 años, lo podían hacer ya las niñas en Israel, y esto no solo en Israel, en todos los pueblos de la antigüedad. Ahorita nos sorprendemos porque tan chiquita, pero era algo muy común. Es más, desde antes de nacer ya se habían prometido familias con familias, reinos con reinos, ciudades con ciudades, y hacían muchas alianzas al casarse. Entonces nos habla del trono del rey David, y nos habla de muchas cosas que son muy, muy importantes, y que llegará el momento en que las descriptemos palabra por palabra, pero sería muy, muy largo, y nos tocaría en varios audios para que no se me aburren. Pero es muy interesante y es muy importante entenderlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque a través de esto nosotros podemos entender la vinculación del Antiguo Testamento, que es la promesa, y son las características de cómo Jesús va a llegar, y en el Nuevo Testamento cómo esas promesas se hacen realidad, esas señales, esos signos son reales en la figura de Jesús, en la presencia de Jesús. Un milagro extraordinario, donde aparte de que le dice, le profetiza el ángel Gabriel, lo que va a suceder, cómo va a suceder, que Gabriel quiere decir hombre de Dios. La Virgen no duda, no cuestiona, porque eso hubiera sido muy delicado, pero sí pregunta el cómo, el cómo va a suceder las cosas, y él le explica, le dice que la mano de Dios Todopoderoso la va a cubrir, aquí dice una sombra, porque pues era una nube, es un término que se usaba mucho en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento, es la presencia física o real, inmanente de Dios en el pueblo. Pero la palabra que quiero destacar, que hay muchas, que podríamos, por eso se llama una palabra tuya, bastará para cerrarme, cada palabra tiene una teología, cada palabra tiene un contexto, cada palabra tiene muchos significados y muchas interpretaciones, y eso ya sería un estudio más riguroso, y sería ya un estudio bíblico más profundo, crítico, textual, de cada palabra que tiene un significado importante. Las palabras no las ponen porque sí. Al escribir son muy cuidadosos en escribir realmente lo que quieren dar a entender, sobre todo Lucas, que escribe un evangelio, sobre todo para los griegos, para los romanos, para los gentiles, los paganos, en el cual tenía que ser muy cuidadoso en las palabras, en la escritura, en la redacción, para que no se malinterpretara. ¿Por qué? Porque para la concepción semítica del pueblo judío, una palabra tiene un significado que para el pueblo griego, tiene otra, o los pueblos gentiles o romanos, otra muy, muy diferente. Por ejemplo, cuando dice, ¿cómo puede ser esto? Pues yo no conozco varón. Conozco en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tiene una connotación sexual, tiene una connotación de haber tenido intimidad, relaciones sexuales, siendo muy concreto. Pero, en el contexto griego, helenístico, greco-romano, tenían que ser el equivalente a Virgen, que es la que no ha tenido relaciones en el pueblo semítico, a doncella, que era el equivalente en el contexto griego. Entonces, hay unas diferencias y hay unas formas de escribir, donde tiene una profundidad teológica muy grande. Y es todo este contexto, todo este anuncio, el cual recibe la Virgen, el cual escribe Lucas, de la llegada de ese mensaje, de lo que va a suceder, y que es una profecía que se va a cumplir. Y el ángel, Gabriel, después de esto, después que le dice, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder? La Virgen le pregunta, bueno, ¿cómo va a ser esto si yo no he tenido relaciones? ¿Por qué? Porque ella está en un proceso donde, todavía no había estado con José. Pero bueno, esto ya sería otro audio muy largo, para hablar de la Virgenía de María, y en este momento, pues, no es nuestro objetivo. Y después él le dice, él le explica, ¿cómo van a suceder las cosas para que nazca Jesús? ¿Y qué es la misión que Jesús va a tener? Es una misión muy grande. Aquí está el centro, y el principio, y el fin, de todo lo que Jesús viene a hacer, y cómo lo va a hacer, y de qué forma lo va a hacer, y que su reino no tendrá fin. Entonces, aparte de la parte material, es esperada del Mesías, y fuera como otro rey David, viene algo que es eterno, la restauración del ser humano, de la humanidad, eternamente. Y le pone el ejemplo, de su prima Isabel, o su pariente Isabel, en varias traducciones, bueno, para el pueblo semítica, hermanos, primos, familiares, era igual. le dice que está esperando también, porque para Dios no hay nada imposible. Quiero hacer énfasis, para no extenderme más, en la lectura, en la profundización del texto, en cada palabra, que tiene un significado muy profundo, pero pues, por tiempo, se nos hace complicado. Pero, la, una de las palabras, importantes, todas son muy importantes, todas tienen un porqué, un paraqué, un cómo, todas tienen un significado, muy, muy profundo, de la misión de Jesús, y el porqué, y el paraqué, y el cómo, y para dónde va, y qué es lo que va a hacer, y cómo lo va a hacer la Virgen María, y cómo se van a desarrollar. Las cosas están encriptadas, están sintetizadas en estas palabras. Pero, algo que yo quiero que reflexionemos es, porque para Dios no hay ninguna cosa imposible, dice el texto. Hay en otras versiones que dice, para Dios no hay nada imposible. Cosas extraordinarias, sucedieron, para, rectificar la presencia de Jesús, y su misión, y lo que él venía a hacer. Desde que él nace, hasta que él resucita, muere y resucita. Y a lo largo de su vida ministerial, hace muchos siglos, muchos milagros, muchas progresas. La Virgen lo asimile, dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Esclavo, quiere decir, en ese tiempo, en ese contexto semítico, era la voluntad total de Dios en mí. O sea, no, el esclavo no tenía voluntad, ni pensamiento propio, era un objeto, que servía a un propósito, que era su dominio, su dueño, su patrón, su jefe, era dueño totalmente, de ese ser. Eso era esclavo. Entonces, ella se vuelve la esclava del Señor, y lo que Dios quiera hacer en ella. Para que nosotros recibamos milagros materiales espirituales, tenemos que creer totalmente, tenemos que ser esclavos de Dios, en el sentido positivo, no cual sentido, de que Dios es malo, y nos quiere hacer sufrir, no, si pasamos momentos difíciles, es porque nos da una oportunidad, purificarnos, de aprender espiritualmente, de liberarnos de muchas cosas, de un aprendizaje, de una transformación, de un pagar pecados también, pagar errores, es una oportunidad, no lo miremos como algo negativo, sino como una oportunidad que Dios nos regala. Y algunos me habrán escuchado varias veces, que sobre todo en consulta con la gente, al terminar la consulta, yo le digo, todo está en las manos de Dios, y para Dios no hay nada imposible. Pero no es porque sea una frase, un cliché que hay que usar, y volver a utilizar, para poder decir, que sí, que sí va, puede ser que Dios ayude, que colabore, que es posible, no. Parto de la certeza, de que Dios todo lo puede hacer. Si no lo hace, es porque tiene un propósito mayor. ¿Cuál va a ser? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero de hecho, Él tiene el poder de transformar las cosas, material, espiritualmente. Pero para nosotros poder recibir, esa gracia, poder recibir esa bendición, como lo hizo la Virgen María, que trajo a través de su vientre, la salvación a la humanidad. Debemos de creer totalmente, de que para Dios, no hay nada imposible. Pero esto no es aplicable, a la vida cotidiana tan fácilmente. ¿Por qué? Porque ustedes de su óptica, de su visión, ve las cosas, como están sucediendo, y es de su racionalidad. Dice, no, eso no se puede. No hay cómo pagar la casa, me la van a quitar. No hay trabajo, y estamos en una pandemia, no voy a conseguir trabajo. No tengo con qué pagar esto, no sé cómo voy a hacer. No, no, no voy a poder. Desconocemos que Dios tiene el poder de cambiar las cosas, de un momento a otro. Cuando no son así, es porque hay un propósito, hay un aprendizaje, hay un cómo hacer las cosas. Y entre ese cómo hacer las cosas, está el que nosotros tenemos que confiar, que Dios está con nosotros, que no nos abandona. Todo el tiempo que Jesús le enseña a doctrina a los apóstoles, y que está plasmado en los evangelios, es ratificando esa fe, esa seguridad, esa certeza en el poder de Jesús, en el poder del Padre, en el Padre que lo envía a ejecutar su obra, y Él que la hace fielmente a ese mandamiento. Muy importante, reflexionemos. Realmente creemos que Dios tiene todo el poder, que para Dios no hay nada imposible. Lo creemos totalmente o dudamos. Nos dejamos llenar de la angustia, de la desesperación, de la parte racional de nuestra mente, que nos dice, no, eso es difícil, eso no se puede, eso es imposible, eso no se puede, desarrollar, eso no se puede dar. Entonces entramos en un conflicto interior personal, donde decimos, no Dios no me ama, Dios me tiene a un lado, Dios no me escucha. Otros que son malos les va bien a mí, yo que trato de ser buena persona, de hacer esto y lo otro, y me va mal. Porque lo vemos desde nuestra óptica, no desde la óptica de Dios, que tiene un propósito maravilloso en nuestra vida, y que en esta vida tendremos que pasar momentos difíciles, como forma, una metodología, pedagogía, para aprender, para purificarnos, para limpiarnos, para ganar espiritualmente, para transformarnos, para tener un aprendizaje. O sea, no es negativo, es muy positivo, y eso se lo dice Jesús a los apóstoles, que por el ministerio, por causa de él, por creer en él, van a vivir ciertas circunstancias difíciles, al punto de llegar al martirio y a la muerte, pero que después de eso, llegarán muchas bendiciones, y bendiciones maravillosas y eternas. Él es el único que puede prometer algo que tiene, que es la eternidad, es la presencia del Señor, estar en el reino de los cielos. Y eso aplica también, en el mundo material, en lo más sensible, del día a día, cada día trae su afán. Porque es esa forma, de lo más cotidiano, de lo más sensible que tenemos, la forma de entender un poco, cómo actúa Dios, y cómo tiene el poder de hacer las cosas. Claro, Dios permite que se den milagros, a veces dudando, a veces cuestionando, a veces entrando en una actitud, desligante con Dios, una actitud, de hijo rebelde, porque a veces somos muy rebeldes con Dios, y no entendemos la situación, por eso nos volvemos rebeldes, a la inconformidad, a lo que vivimos. Pero esa experiencia de vida, nos debe llevar, a que viendo, cada día la oportunidad de vivir, de respirar, de que nuestro corazón lata, de que podamos estar, con nuestros seres queridos, que podamos tener una oportunidad, cada día de crecer espiritualmente, de ver que para Dios, no hay nada imposible, les puede hacer milagros, grandes, poderosos, extraordinarios, pero debemos de creer en su poder, debemos de creer, de que él lo puede hacer, debemos de confiar totalmente, en el poder de Dios, la Virgen no está, María no está cuestionando, si lo puede hacer o no lo puede hacer, ella pregunta, ¿cómo lo va a hacer? muchas veces nosotros, cuestionamos, y nos volvemos negativos, no, eso no se puede, eso es difícil, eso no es para mí, eso no se va a dar, esas son cosas, que no, que son para otros, porque tenemos, en nuestra mente, un chip, que debemos de cambiar, de pensar, de que para Dios, no hay nada imposible, y tendremos esa seguridad, que él lo puede hacer, ahora, que él lo haga, es otra cosa, hay un proceso, y eso lo vemos, en las enseñanzas, de los evangélicos, de cómo llegar a esas bendiciones, materiales y espirituales, a recibir la salvación, la liberación, el progreso, la salud, la paz, la tranquilidad, ese es un proceso, que hay que iniciar, y Jesús es el camino, Jesús muestra el camino, Jesús es el camino, Jesús nos muestra, cómo debemos de asumir las cosas, pero, una parte clave, para que se den, esos milagros, materiales y espirituales, milagros, que yo he visto, muchísima gente, milagros, que Dios, ha hecho en mi, la Santísima Trinidad, yo soy testimonio, vivo del poder de Dios, y de los milagros, tan extraordinarios, que él puede hacer, tanto en mí, en mi vida, desde mi niño, hasta grande, como en cientos de personas, que, por mi, Ministerio de Liberación y Exorcismo, diariamente, me visitan, diariamente, entran en procesos espirituales, donde hemos visto, muchos milagros, materiales y espirituales, en salud, en progreso, restauración de hogares, en liberación, en rompimiento, de cadenas genealógicas, de maldiciones, de hechicerías, de posesiones, de milagros, de sanaciones, inexplicables, por la ciencia, por los médicos, de estar en la ruina absoluta, y en un momento dado, cambiar, y llegar bendiciones, de prosperidad, porque Dios, todo lo puede hacer, ahora, para que él lo haga, se necesitan unos requisitos, y uno de los primeros de tantos, que es en el camino espiritual, de las enseñanzas, que nos da Jesús, es, creer que él tiene el poder, porque cuando usted, duda de una persona, usted ya está, haciéndola a un lado, se está aislando de esa persona, porque ya hay una duda, porque ya hay una incógnita, porque ya hay una, un cuestionamiento, donde lo hace, reflexionar y decir, pero esto no, no, hay algo, pasa, esto no está bien, esto no, 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 esto no puede ser, pero en Dios, es algo mucho más delicado, porque estamos dudando de su poder, y cuando dudamos de su poder, él se siente mal, él se siente triste, él dice, bueno, yo quiero ayudarlo, yo quiero manifestarme en su vida, pero su merced está dudando, no, pero yo no estoy dudando, yo no he dicho, yo no he dicho que no creo en Dios, yo no he dicho que no tengo fe, yo no he dicho que, que Dios no puede hacerlo, entonces el Señor Dios nos dice, pero sus actitudes sí lo demuestran, ¿cómo así? claro, porque usted se desespera, se angustia, usted en su mente es un mar de una tormenta, de hechos negativos, se mete unas películas, pero tremendas, del fin del mundo, el apocalipsis zombie, le queda pequeño, entonces, en nuestros actos, en nuestra forma de actuar, pensar, hacer, indirectamente, no siendo explícitos con Dios, pero sí con nuestras actitudes, con nuestra forma de ver las cosas, de hacer las cosas, de pensar, de actuar, estamos siendo negativos, a esa primicia, de que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada, que no pueda solucionar, para Dios no hay nada, que no pueda rehacer, restaurar, porque creo el universo, pero en nuestras actitudes, a veces no dejamos fluir, esa presencia de Dios, a veces con nuestras actitudes, le estamos demostrando a Él, es que no creo, no espero nada, esto no va a salir, esto es una cuestión, que no va a tener solución, yo nací de malas, y me muero de malas, y estoy fregado, y voy a seguir así, muchas cosas, que en momentos, sobre todo, cuando estamos oprimidos, por muchas circunstancias, nos lleva a estas crisis, espirituales, psicológicas, personales, que, no nos ayudan, al contrario, nos perjudican, porque no nos permiten, tener esa claridad, pero para llegar a tener esa claridad, hay que tener esa revelación, esa misma revelación, que el ángel Gabriel, le da a la Biblia, de que le dice, de que para Dios, no hay nada imposible, eso es lo que nosotros, debemos de pedirle, debemos de orar, de pedirle al Señor, que se revele en nuestra vida, pedirle al Señor, que nos enseñe, que nos muestre, pedirle al Señor, que nos llene de sabiduría, pedirle al Señor, que nos llene de, de su revelación, y esa certeza, esa fe, y dámosle al Espíritu Santo, que tengamos esa fe, cuando dudemos, cuando veamos las cosas negativas, cuando veamos que las cosas están muy mal, y dámosle al Espíritu Santo, que nos renueve, y dámosle al Espíritu Santo, que nos llene de seguridad, de certeza, de fe, de esa seguridad, que Dios es poderoso, y que nos muestre el camino, para llegar a esa bendición, material y espiritual, y entender, que nuestra mente se abre, nos llenemos de la gracia de Dios, en nuestra mente, para entender, los propósitos de Dios, que es lo más difícil, en la vida espiritual, conocer, los designios de Dios, en nuestra vida, el por qué, el para qué, el cómo, por qué se dio, por qué se dio esta forma, por qué no se dio de la otra, que nos regale sabiduría, por eso es importante pedir, siempre, al Espíritu Santo, sabiduría, para saber discernir, separar, lo bueno y lo malo, para saber entender, por qué las cosas, se dan de una forma, y por qué se dan de otra, no todo es brujería, no todo es el demonio, muchas veces, cometemos errores nosotros, y queremos echarle la culpa a Dios, o el demonio, muchas veces, nosotros queremos, refugiarnos, en que fue culpa de los demás, pero muchas veces, la culpa es de nosotros, entonces, para llegar a ese autoconocimiento, para llegar a esa iluminación espiritual y material, debemos de profundizar en la Sagrada Escritura, debemos profundizar en lo que Jesús nos quiere enseñar, porque Jesús no solo enseñaba a los apóstoles, a los discípulos, hoy nos está enseñando, y hoy está viendo de qué ocurren, cosas, milagros, fenómenos extraordinarios, en los cuales, la presencia de Dios está activa, Dios no se ha dormido, Dios no está muerto, Dios no está alejado, está con nosotros, pero nosotros, debemos de confiar, y tener esa certeza, de que el poder de Dios, es más grande, que todo lo negativo, que todo lo negativo, y que seguiremos luchando, como un guerrero, en pie de lucha, esperando esa manifestación espiritual y material, ahora entender el cómo, el por qué, el para qué, por qué se dio de tal manera, es lo que debemos de empezar a investigar, ese camino espiritual, esa peregrinación en nuestro ser, en la voluntad divina, en el pensamiento divino de Dios, por qué ocurren las cosas, cómo ocurren, a veces vamos en la vida, y vamos caminando, y cómo vayan dándose las cosas, ahí me arreglo, ahí miro, como llegué hoy pensando, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ahí eso, después miro, después pienso, no debemos de, tomar la oportunidad, ahora, estamos, en esta opción, en este caminar espiritual, para analizar y decir, bueno, por qué está ocurriendo tal cosa, cómo pensaría Dios, cómo actuaría Dios, cómo haría las cosas, el Señor, de qué forma las haría, cómo yo las tendría que hacer, cómo yo las tendría que asumir, yo cómo me tendría que comportar, porque ahí está la clave, para recibir bendiciones materiales, y espirituales. Gracias. 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 Gracias.